Nos encontramos en la sede de Huracán y estamos hoy en un evento muy bueno, muy bueno. Yo te lo recomiendo. Está la cover de Luz Van, sexto aniversario. Y yo te digo, esto no te lo podés perder porque vas a bailar rock and roll a pleno y se vienen un montón de notas que son imperdibles. Así que vení, seguime, que vamos a entrar. Entremos, entremos, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos a entrar, vamos despacito, vamos entrando. A ver si podemos entrar, porque capaz que no nos dejan entrar, qué sé yo. Hola, ¿qué tal? Venimos a ver a la cover. ¿Podemos entrar? Perdón. Tiene que comprar entrada. Tengo que comprar, pero le ponemos a cuenta de alguno de los muchachos. Ah, bueno, está bien. ¿Se puede? Después le ponemos un precinto para que cuando salgan nos muestren para que puedan volver a entrar. Perdón, yo te cuento algo. Te voy a contar algo. Ustedes estaban distraídas, estaban mirando para el otro lado. Yo vine despacito y mirá. No se engañó. Y bueno, se fue ahí rápido. Perdón, ¿querés entrar vos, flaco? No. Yo estoy adentro y no me pusieron pulserita a mí. Sáquenlo, sáquenlo. Así, tenés que comprarle nada. Llamen a seguridad, sáquenlo. Uno menos, chau, afuera. ¿Usted tiene precintos? No, yo pongo los precintos. Ah, usted pone los precintos. Mire lo que tengo acá. Sí, yo te lo puse el precinto. ¿Me lo pusiste vos? Yo me lo saqué de acá y me lo pusiste afuera. ¿Viste? Yo fui rápido, hice las cosas rápido, ¿viste? Rapidísimo. Contame, ¿vino mucha gente? Sí, bastante. ¿Bastante? Mucha gente, sí. Bueno, está bueno. Vamos a bailar rock and roll. ¿Ustedes van a bailar? ¿Se van de acá en un ratito? Lo que se pueda, lo que se pueda, bailamos. Sí, 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 sí. ¿La señorita tiene cara de bailar rock and roll? No, no. Más o menos. No, no. Pero cara tiene. Ah, tengo cara. Cara de bailar rock and roll tiene. Yo no dije que bailara. Digo, ¿tienes cara de bailar rock and roll? Puede ser, puede ser. Ahora, puede empezar desde ahora. Ahora, en cualquier momento, vamos. Y tiramos unos pasos. Ahí tenemos acá, mirá, tenemos gente del equipo que puede bailar. Lo tenemos allá acá. Muchachos, mirá, mirá cómo se ríe, mirá. Dale. Lo tenemos, mirá. Juntos. Acá lo tenemos a Pablo, mirá. Roquero viejo le gusta. Vamos a bailar a Pablito, no hay problema. Lo llevan a bailar. ¿Y a Jorge? También. Después tiramos unos pasos con Jorge. Son medio de madera, pero bueno, llevamos. Dale. No, vamos a bailar rock and roll. Dale, vamos, vamos. No vamos. Gracias, chicas. Hay una mini feria en la que nos encontramos en este momento. A ver, están vendiendo acá los chicos. Chicos, ¿qué venden? Perdón, a ver. Remeras. Este, actos en un paso. Tenemos el CD, el disc jockey. Este, bueno, el paso de Chomp, también. ¿Ese es el CD? A ver, ¿de qué se trata el CD? ¿Cien las 100 mejores canciones de rock para bailar? No, exactamente. Está muy buena. Bueno, bailan rock and roll, me imagino. Más o menos, más o menos. Nos defendemos, más o menos. ¿Tienes cara de bailar, eh? ¿Tienes cara de bailar? ¿Van a bailar después un poquito? Sí, un poquito, sí, obvio. Sí, ¿cuánto cuesta un vaso de la cover? A ver, mirá, mirá qué bueno que está, eh, mirá. Están buenos los vasos, eh, impresionante. Mirá, mirá qué buenos los vasos. ¿Cuánto cuesta un vaso de la cover? 120 están. Barato, 120 pesos, me llevo un vaso. Buenísimo. Sí, me voy a pedir ahí a uno, a Jorge, a uno que me compre alguno. Dale, dale, te esperamos acá entonces. ¿Me los llevo y garpan ellos mejor? Yo los llevo, garpan ustedes, me los llevo, me llevo el vaso, mirá. Me voy llevando cosas, eh. Va a la cuenta ahí de Jorge, si no de rulo, lo ponemos a la cuenta de rulo. Me voy llevando cosas, mirá. Ya me llevé un vaso de la cover. Me sigo llevando cosas. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contame tu puesto, ¿de qué se trata? Estás acá en este evento de la cover de Luz Vans. Y bueno, está bueno que estés acá en esta feria, mini feria. Bien, mirá, nosotros trabajamos con cuera, hacemos todo el trabajo a mano. El pintado, el diseño, la costura, todo lo hacemos a mano. Y es la primera vez que venimos a este evento. Tenés un acento extraño, ¿de dónde sos? De Colombia. De Colombia, hija, si es de Colombia acá, te viniste para escuchar acá la banda. No, ya vivo hace varios años acá y me gusta toda la movida. ¿Y en Colombia bailan mucho rock and roll en Colombia? ¿Sabes qué? No hay tanta movida rock and roll en Colombia, no hay tanto. No hay tanto, por eso viniste acá y decís me quedo en Argentina o me vuelvo más. No, ya hace seis años estoy acá más o menos. Seis años, qué bueno. A ver, mostrame algo que vos digas, esto es lo que más llevan, lo que más me compran, a ver. Mirá, así como los cinturones, todo esto está trabajado a mano. Las billeteras también, esto está todo cosido a mano. Y de resto, trabajos así personalizados. La gente nos pide algún diseño, algún dibujo y lo podemos hacer. Mirá, qué bueno. ¿Sabés qué? Me llevo esta billetera, ponémela a la cuenta de Rulo. Esta va a la cuenta de Rulo también. Me sigo llevando cosas, mirá. De esto le voy a poner toda la cuenta ahí de la gente. Me llevo todo lo opuesto, ¿no? Dale, dale, no hay problema. Me sigo llevando cosas, mirá, mirá cómo me llevo cosas. Rulo, vas a tener que pagar, ¿eh? Seguimos, seguimos, mirá. Seguimos recorriendo. A ver, acá no quedó nadie. No hay nadie en este puesto. No me atiende nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Alejandra. Hola, Alejandra. Mirá, me estoy comprando de todo. ¿Qué vendés vos? A ver, yo vendo vestidos de los 50, vestidos del estilo pin-up. Vendo los peticots, accesorios. Las distintas cosas como para que la mujer busca divinas. Divinas. Qué bueno, en este evento hoy de la Covert de Luz Van, y bueno, buenísimo hoy, porque van a bailar rock and roll, me imagino. Sí, 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 vamos a bailar rock and roll. ¿Baila rock and roll usted? Eh, un poquitito, muy poquitito. Ahí tenemos a un compañero nuestro del equipo, Pablo, se llama, capaz que baila rock and roll, se engancha con usted. Ah, por ahí me puede llevar por el buen camino. ¿Me puede llevar? ¿Podrá ser que baila? Sí. Sí, sí, cómo no. Bueno, en un ratito se lo traigo, así bailo un poco de rock and roll. A ver, ¿qué me puedo comprar acá? A ver. Mirá, te podés comprar carteras, te podés comprar vestido, te podés comprar pulseritas, podés comprar peticón. Bueno, me llevo esta cartera, la ponemos a la cuenta de Rulo también, de rock and roll, toda la cuenta de rock and roll. ¿Qué te vas a tener que pelear con todas las mujeres porque están todas que pasan y se la quieren llevar, eh? No, pero esta se la regalamos a un compañero que se llama Alberto Meneses para que se lo regale a una de las tantas novias que tiene. Ah, ok, ok. Muchísimas gracias, eh. A vos, hasta luego. Seguimos en el evento de la covers de Lutz Band. Mirá todo lo que me compré, me llevo de todo a la cuenta de Rulo, eh. Gracias, Rulo. Nos encontramos en este momento con el presentador de la banda, la covers de Lutz Band. ¿Es así? Por supuesto. Muy buenas noches a todo el público presente. Contamos un poco, sexto aniversario de la banda. Sexto año que estamos cumpliendo hoy acá y una vez más lo vamos a festejar con todos nuestros amigos que siempre nos siguen a todos lados. La verdad que es una historia divina la de la banda. Comenzamos a nivel hobby porque amamos el rock and roll y paso a paso fuimos conociendo a esta gente que ama bailar y nos devuelve en cada show eso que tanto nos gusta que es verlos bailar. Ahora, contame un poco, Gabriel, ¿cómo vinieron acá? ¿Cómo se dio de venir a dar un show acá en el aniversario? Y hace muchos años que venimos con una idea loca de volver el rock o la música a los clubes de barrio y por suerte esta gloriosa institución nos abrió la puerta y nos permite hacer esto y estamos con esa idea de ir a todos los clubes de los barrios y poder hacer un poco de música y de rock and roll. Contame, qué bueno, qué bueno lo que me contás, pero también, bueno, me gustaría conocer un poco qué estilo tiene la banda. Y la banda en general hace covers, por eso se llama la cover de Lutz Band, haciendo temas de los años 50, de los años 60, de los años 70, Elvis, Criden, los Stom, los Beatles, un poco, un popurrit variado, Jack Berry, de todos esos temas. Y el público que lo sigue, ¿qué edad es promedio? No, el promedio del público nuestro es a partir de los 40 años hasta, incluso hay gente que tiene 70 años y la verdad que es maravilloso ver lo que hacen, lo bien que hace bailar, cómo alegra el alma, cómo levanta el espíritu, es algo fabuloso. Contame, ¿el evento cómo arranca, cómo se va produciendo en la noche? El cronograma más o menos del evento de hoy es ahora, minutos no más, va a haber una clase tanto para principiantes como para avanzados que la va a dar un profesor, Javier Cancino, que dentro del ambiente del rock and roll es una persona muy reconocida por su dedicación. Después va a tocar la banda en vivo, va a haber dos DJs a lo largo de la noche, el señor Carlos López, la señorita Yami La Flaca, que es un amigo que hemos encontrado a través de estos 6 años de camino, después cuando toque la banda va a haber parejas de baile que van a hacer alguna pequeña demostración, en la cual la verdad que uno no se cansa de aplaudir. Después va a volver a tocar la banda y después al final, hoy incorporamos al tipo de evento una mini feria rockera. ¿Una mini feria? Gente que vende cosas de cuero, del estilo de rock and roll, remeras, está el stand de la banda con vasos, merchandising de la banda y al final hay un pequeño sorteo con el valor de la entrada, digamos para todos los concurrentes y después seguimos bailando hasta que no dan mal los pies. Yo voy a tratar de bailar, Gaby. Te lo recomiendo. ¿Te lo recomiendas? Es muy sano, es muy sano. Yo no me pondría los lentes nada más porque tengo miedo de no ver. ¿A qué se deben los lentes de acá, lentes de sol ahí? Esto nació de los chicos de la banda. En realidad, yo antes hacía las veces de plomo, digamos, y en un evento estábamos medio zapagados, no había mucha onda en un cumpleaños y bueno, salió este personaje y ahí quedó y a partir de ahí soy el Blue Blood, el que presenta a la banda y hace divertir un poco a la gente y cantamos el feliz cumpleaños, presento a la banda, a los diferentes participantes del evento, ese es mi rol, el cual la verdad me fascina hacerlo, simplemente es eso. Nos parecemos un poco, porque a mí me dicen que soy un plomo, pero vos sos un plomo por el otro lado, por el laburo y me dicen que soy un plomo en la nota. Mire, te voy a contar una anécdota que dice mi amigo Rulo, el otro día me dice, sos licenciado igual que yo porque nos recibimos juntos. Le digo, sí, y yo pensé que la licenciada de verdad me dice, no, porque yo hace dos meses que no trabajo, estoy de licencia. No, está terrible Rulo, un amigo ahí, Rock and Rulo. Rock and Rulo, un amigo, lo conocemos hace muchos años, siempre vamos a su radio, es uno de las personas que también nos ayuda desde afuera a promocionar la banda, a promocionar los eventos. La verdad es un placer compartir con Rulo muchas de estas fiestas, él y su señora, como otros tantos amigos que están acá hoy presentes, obviamente. Bueno, les deseo el mayor de los éxitos y bueno, vamos a disfrutar un poco a bailar rock and roll hoy. Yo les agradezco por la presencia y ojalá todos los que están viendo en algún momento puedan estar en alguna fiesta de las que organiza esta banda o en algún evento donde toca la banda. Muchísimas gracias. Bueno, a bailar con la Cobas de Lutz Band. No se lo pierdan. Estamos con Rulo, Rulo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? ¿Estás bien? Salúdame un besito, qué grande. Un piquito. No, no, por lo menos me saludás, hay otro que no me saluda. No, ¿por qué? No, pero hay otro que no me saluda. ¿El jefe te saludó? No, no me saluda. No me quiere. Contame un poco, Rulo, ¿qué hacemos acá? Bueno, acá estamos en el sexto aniversario del club de la banda, del club del huracán de la banda. La Cobas de Lutz Band. Tienen hoy, todavía, 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 no sé si no, esto. Probablemente más o menos vienen 100, 100 y pico de personas. Están por tocar dentro de media hora. Están dando las clases de rock and roll. Hay exhibiciones de rock and roll con bailarines. Hay sorteos. Y, bueno, los videos que van a pasar por ahí. Contame, ¿estuviste pasando temas de la banda en el programa? Contame un poco. Lo tuvimos hace un año, por primera vez. Lo llevamos nuevamente y hace tres meses lo tuvimos en el aire a mil. Estamos tratando de colaborar con la banda para ayudarlo porque es una muy buena banda. Es una banda estilo norteamericano, con seis músicos, tres coristas y un presentador. Que no se ve habitualmente. ¿Cómo se portan los muchos? ¿Se portan bien? No, son muy, muy, muy buenas. Gente humilde, mil por mil agradecidos. Y, bueno, a donde los llaman ellos están. Son laburantes porque de esto ya no vive más nadie. Contame un poco. Y en el programa, rock and roll. ¿Qué nos podemos encontrar? A la gente que no te escucha todavía, que tiene que escuchar rock and roll. Bueno, el próximo sábado tenemos una banda Crides, dibuto a Crides, La Molina. La otra semana tenemos una chica amiga que viene de la zona sur haciendo rock and roll también. Y la otra, La Vuelta de los Gallos Negros, banda de rock and roll emblemática. Decirle a la gente en qué horario tenés que escucharte y por dónde. Los sábados a las 18 horas por FM Líder 100.9 de San Martín. Y ahí hay buena onda, ¿no? Hay buena onda con todos los compañeros, los anteriores, los posteriores. Hay uno de cumbia un poco loquito, pero es macanudo. ¿Es macanudo? No, no, pero hay muy buena onda. Hay muy buena, digamos, muy buena difusión, muy buena recesión de la gente. Y, bueno, cuando se le brinda un buen producto, la gente responde. Me dijeron que contás buenos chistes. No, no, no. No, me dijeron. No me dedico a eso. Pero dicen que contás buenos chistes. Bueno, yo le iba a preguntar, ¿vos sabés quién es marica de todos los que están acá? Menos yo, pues, creo. Damos un beso que te lo digo. No, está terrible. Qué grande. Muchas gracias, Rulo. No, por favor, un gusto. Y nos estamos viendo el próximo sábado en el radio. Vamos a ver la rock and roll. Dale, vamos. Chau. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá disfrutando de lo que es esta gran noche. Y, bueno, contame un poco de la tarea que tenés, ¿no? Que es la responsabilidad de pasar la música. Bueno, hoy, esta noche, estoy DJ invitada. Compartir un poco de lo que es el aguanta en rock and roll. Un programa de radio que hago yo hace seis años también. ¿En dónde? José Cepa. Soy de José Cepa. De José Cepa. Mirá. Así que venimos de zona norte a compartir un poco de rock and roll con los amigos. Mirá que bueno. Contame un poco. ¿Qué es lo que más te gusta pasar? ¿Qué es lo que escuchás vos? Y yo, generalmente, escucho mucho rockabilly, riman blues. Eh, country. De todo un poco para que todos disfruten. No solamente uno. Que todos disfruten un poco también. ¿Cómo es el ámbito del rock and roll? ¿La gente se copa a bailar? ¿Vienen en familia? Y realmente de familia. De mis viejos a mí. Y así estoy. De hace ocho años ya que estoy con eso. Ocho años. Pero vos, ¿qué edad tenés? Vos sos jovencita. Tengo 22. ¿22? Claro. Fíjate, no, no. Yo te veía, digo, jovencita. ¿Hace cuánto sos DJ? Y hace cinco años. Cinco años. Sí, claro. Y esto viene de chica, entonces. Claro, de los 16 que te iban en esto ya hace rato. Disfrutando un poco. Y siempre rock and roll. Siempre rock and roll, siempre. Bailando, pasando música, siempre rock and roll. Qué bueno, qué bueno. La verdad, te felicito por lo que haces. Muy lindo. Y aparte, hacer mover a la gente, ¿no? Claro, aparte también es novedad. Una chica, mujer, que pase música es todo revolución. Pero bien, nos llevamos bien. No, no, me sorprendió. Digo, una mujer DJ, digo, viste, uno se sorprende. Sí, sí, sí. Así hay de todo. De todo hay, por todos lados. ¿No hay que bailar? Claro. Sí, sí. Bueno, nos despedimos. Nos vamos a bailar acá con la DJ invitada. Nos vamos a bailar, dale. Vamos a bailar. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo muy bien. Veo que acá hay mucha gente que están esperando el show. Sí, está la gente. La verdad que tuvimos mucha convocatoria. No nos esperamos tanta convocatoria. La verdad que está bueno porque, bueno, traen rock and roll a los barrios. Y es muy importante, ¿no? Es la idea, claro. A lo que era la época donde empezó toda esta movida de rock and roll. Contame, ¿cómo los reciben de golpe? ¿Cómo los reciben en los barrios? ¿Cómo es el recibimiento que tienen con la banda? Y así. Todos con buena onda, bailando, divirtiéndose. Una fiesta. Contame un poco de lo que hacés vos en el show. Sos el cantante de la banda. Una gran responsabilidad a la hora de estar al mando del show. Sí, es la responsabilidad que tenemos todos en realidad. Porque todos tenemos que hacer las cosas bien, pero me encanta. La verdad que me gusta. Contame, ¿qué temas son los que más te gustan hacer? Y los temas de los Rolling Stones mucho. Los de Creed, me encantan. Elby, me gusta todo en realidad. Es la música que escucho desde chico. Así que me gusta todo. Pero lo que más escucho yo es eso. Por ejemplo, cuando empezás con un show, ¿con qué arrancan? Ahora estamos arrancando este año con un tema de Bill Halley. Shake, ride and roll. Demazo. Me encanta. Y la gente enseguida ahí se copa al toque. Al toque, al toque se copa. Al toque. Igual le vamos mechando a alguno más tranquilo para que respire, ¿viste? Porque si no, si le damos todo al palo, quedan con la lengua afuera. ¿Vos te descubriste desde los seis años de la banda? Sí. Alexis, el guitarrista y yo. Desde, bueno, y Karina. Fuimos los tres que empezamos, nos sentamos y dijimos, hacemos, dale. Y empezamos a sumar gente. Ahora somos diez arriba del escenario. ¿Cuántos, diez? Sí. Un montón. Sí, somos un montón. O sea, diez contando al solidista, que es el chico que nos acompaña siempre y está acá con nosotros, ¿viste? Ya es parte de la banda también. Estamos un poco. Después de acá hay otro show de los próximos fines de semana. Sí, ahora próximo tenemos un evento solidario para una nenita que tiene que, en realidad viajó a China, pero tiene que pagar el pasaje o la tuvieron que operar y no sé. Entonces, estamos para ayudarla a ella. Vamos a hacer un evento solidario en La Roca en dos fines de semana. Creo que es el 9 de junio. 9 de junio. Contame vos, a vos no te veo que usás los lentes como el presentador. ¿Viste que bien está con los lentes? ¿Lo tenés ahí? A ver, pará. Todos tienen lentes ahí acá. Obvio. A veces me pongo sombrero también. Parto yo, la próxima. ¿No me prestas a mí? Ahora parezco uno de la cover ahora. Ahí cantá. No, para cantar. Nos despedimos así, tiramos algo, dale, para la cámara. Yo ando mal para eso. Pero bueno, así nos despedimos. Esta es la cover de Luz Band. Impresionante. A minutos, a minutos del show de la cover de Luz Band. Esto está increíble, tremendo. Es una noche sensacional. ¿En dónde? En la sede de Huracán. Así que a bailar rock and roll la vas a pasar buenísimo. Mirá, acá podés tomar. Mirá, acá está el gorro del cantante. Mirá qué bueno. No sé cómo quedará esto. ¿Ves? Medio loco. El gorro del cantante. Después tenemos los instrumentos acá. Mirá. Tocamos los instrumentos. Para vos, Jorge, ¿te animás? Para la gente ahorita anima. Tocamos un poquito. Vamos a puro rock and roll en esta gran noche con la cover de Luz Band. ¡Vamos a puro rock and roll en esta gran noche con la cover de Luz Band. ¡Vamos a puro rock and roll en esta gran noche con la cover de Luz Band. ¡Vamos a puro rock and roll en esta gran noche con la cover de Luz Band. ¡Vamos a puro rock and roll en esta gran noche con la cover de Luz Band. ¡Gracias! Muchas gracias, bienvenidas a todos Termina esta gran noche a puro rock and roll Impresionante, que noche tremenda La verdad bailé todo, porque la gente Con la mejor onda, te dice vení Podés bailar acá con nosotros, las chicas Te invitan a bailar, te enseñan Yo no la verdad de madera, pero aprendí Esta gran noche aprendí, ¿con quién? Con la cover de Luz Band La verdad es que la música explotó, reventó Tremenda, terrible Así que así nos despedimos, esto fue Líder TV ¡Gracias!